¡Hola criaturitas de Kamisama! Antes que nada y antes que todo te invito a que si eres nuevo en este canal te suscribas por allá abajito en ese botón rojo que dice suscribirse Y al ladito está una campanita super hermosa, super linda, que si la activas te llegará una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Y no te perderás nada del contenido del canal y siempre estarás al día Muy bien ve, se preguntarán que hago yo con todos estos pocos de globos ¿Qué estamos celebrando? Pues nada Pues no sé, creo que para la fecha creo que ya tendré 34 mil suscriptores entonces pues podemos ponernos de fiesta salta Pero no mentiras chicos, estos globitos fueron de una fiesta fracasada De personitas super malintencionadas que no saben apreciar las cositas Y pues nos dejaron a todos con mala vibra aquí en la casa Y pues bueno ya todo el mundo se fue y yo quedé solo aquí con mi lindo Eros en la casa Y pues bueno tenía dos opciones, número uno me ponía a editar, número dos me ponía a llorar y a imprimirme Pero no chicos, ¿qué es lo que más me hace feliz en este mundo? Pues hacer videos para ustedes, hacer videos para que me entretengan Entonces pues yo estaba en la sala, estaba pensando en recoger toda la decoración Que lástima de tiempo, hubiera editado, hubiera editado Pero bueno, y pues vi los globos y yo dije, uh me voy a poner a jugar con ellos Y se me ocurrió la brillante idea de cantar openings de anime con Helios Entonces pues yo creo, yo creo que va a ser más armoniosa mi voz Entonces pues vamos a intentarlo Así en versión latinoamericana para que no entremos en conflicto con japonés O bueno, si me antojo pues, si me emociono pues intentamos en japonés Y una en coreanito Solamente quiero amarte Y todo mi calor brindarte Te ha de olvidar Esas penas que te hacen mal Digi Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Te ha de olvidar Esas penas que te hacen mal Digi Con el amor Se puede siempre pensar lo mejor Con el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Y seguir Puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Acercándose Acercándose El peligro viene ya Para llorar Pues el tiempo es ahora ¿Qué? El cielo resplandece A mi alrededor Alrededor Al volar Destellos Brillan en las nubes Sin fin Con libertad Puede Sock Hoy alcanzaré El cielo azul El cielo azul Al volar Un ¿Ya me olvido? Como si un volcán Hiciera una erupción Derrite un gran glaciar Chala Etchala Vibrante mi corazón Siente emoción Haré una henkidama Chala Etchala No pienses nada Solo escuchas Sueños hay en tu corazón Chala Etchala No importa lo que suceda Sonreiré El día de hoy Ahora Ahora un cover Pero de K-pop Pero en español Porque Uy no Yo que voy a cantar En coreano No, no, no Justo ahora Entiendo eso del amor Lo que mi madre Siempre me advirtió Que jugando con juego Muy fácil Me puedo Quemar Mientras sigas Provocándome On, 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 on En tu mundo Me convertiré No me importa Donde estoy My love Es on fire Ya no sé Si es un juego O es amor Si cada vez más rojo Luce Es duro de matar No se puede apagar No existe cura Ni veneno Y poco a poco Empeora Emergencias Diga ¿Qué? ¿Tanto demoran? Dices beso a beso Que me quieres Es contigo Me haces adripto A este amor Como crack The pink of my heart Goes black Y bueno bebés Eso es todo Por el día de hoy Y recuerden Ya saben que hacer Compartir este video En todas sus redes sociales Dejar un suculento like Seguirme en mis redes sociales Que me encuentran en Facebook Como CamuyTV En Twitter, Instagram Y TikTok Me encontrarán como Arroa Camuyión Al Pizoholic Allá nos vemos Para que nos digamos Lo mucho que nos amamos Y eso fue todo Por el día de hoy Nos vemos en un próximo video Bye Inhalar tanto elio No será perjudicial Para la salud No será perjudicial 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 No será perjudicial